Y hola gente que tal están, espero que estén muy bien, demasiado bien raza y como ya habrán visto en el título del video Tenis de Free Fire en vida real y así es carnal aquí vas a ver como se ven algunos de los mejores tenis de Free Fire en vida real Los mas chingones wey, los mas chidos, aquí los vas a ver wey mas o menos como los que están en pantalla Y antes que nada la verdad te agradezco que estés aquí y de antemano pues te doy las gracias wey porque estés viendo este video Así que nada wey también te invito a que te suscribes al canal ya que los que se suscriben son los mas chingones Vea que si wey, a wea wea wey tu tambien si wey, así que que esperas carnal Aquí hay testigos wey y no deje o va de que los que se suscriben son los mas verga Así que que esperas para hacerlo carnal, no te cuesta nada wey o sea nada mas le das un pinche click y se chingó el pedo Y aparte hoy por mi mañana por ti así que nada carnal también te invito a que actives la campanita para que no te pierdas ningún video Ya que se vienen videos chingones, se viene contenido mamalón Así que para que no te pierdas nada wey activa la campana Y tampoco olvides seguirme por las redes sociales que estarán en la descripción wey Sígueme por Instagram wey, por Facebook, Twitter, Yuji, Yupar Así que nada carnal en los comentarios pon si te pasa lo mismo que a mi Que le gusta ver un chingo los videos de coleccionistas de tenis y del ver todo y mamada y media Pero yo no tengo ni madre wey o sea solo tengo 5 pares y del tianguis eh Y aparte los tenis son un elemento importante en Free Fire a la hora de vestir a nuestro personaje ¿A poco no andas checándole cual tenis le quieres poner wey? Que si los blancos, que si los rojos wey Así que nada carnal los tenis son algo chingón Y es por eso que hoy les hacemos un homenaje trayéndoles los tenis de Free Fire en vida real Así que vamos a ello Y bueno amigos empezamos con una bomba Y pues son unos tenis que se pueden obtener en las cajas de Jazz Dorado Son unos de mis top 5 favoritos en el juego En la vida real estamos hablando de los Valenciaga Triple S Y como pueden ver amigos tiene una pinche suela de tamalote veracruzano wey Pinche tortota del chavo Pero a pesar de eso a mi me gustan mucho como se ven Me gusta bastante el diseño, la silueta, los colores La verdad todo me encantan estos tenis Y pues nada amigos en Free Fire y en vida real como pueden ver son idénticos Obviamente a excepción de ciertos detalles verdad Ya que Garena la despista chido Para mi son un 10 de 10 Así que los dejo con ellos Y bueno amigos como estarán viendo en pantalla Estamos hablando de los tenis por los que quizás muchos de ustedes entraron al video Y estamos hablando de estos tenis que son los Tech Negro Mejor conocidos como los tenis Angelicales Y así es amigos en este caso les traigo los de versión mujer Y si wey quizás la calidad se vea algo caciqueada Pero esto es más que nada para que se den un quemón De como se verían estos tenis en vida real Y pues que decirte de estos tenis La verdad son de los mejores en Free Fire La neta los diseñadores se la rifaron con este diseño original Ya que estos tenis los busqué por horas Y no encontré algo parecido como en los demás del video Que encontré en cuáles se inspiraron En este caso pues no encontré nada wey Estos son originales de Free Fire Y pues estos para muchos son los más chidos de todo el juego Y que es entendible verdad Ya que como digo su diseño es muy bueno wey Los colores están muy bien combinados wey La silueta se ve con madre O sea estos como si hubiesen sido diseñados por los mismos dioses Y que como pueden ver en la vida real A pesar de la mala calidad Se siguen viendo igual de chidos La neta estos yo si los usaba para salir a la tienda Y pues por ahí también hice un pequeño photoshop Y la verdad sé que la calidad se ve de la Shedway Pero pues hice lo que pude Para que se parezcan más a los de Free Fire Y lo único que hice fue ponerle esa madrecilla verde Que sale allá abajo Así que nada amigos en los comentarios Pongan que opinan de estos tenis Y para ustedes son los más chidos Así que nada vamos con los siguientes Y si amigos los siguientes tenis Son unos que también cuando los ves en la tienda Te enamoras verdad Y estamos hablando de los Nike Air Vapor Max Off-White Un modelo de tenis que prácticamente Son los mismos en el juego y en la vida real Incluso yo creo que probablemente Hubo una colaboración de Free Fire con Nike Pero pues quien sabe que pedo con eso verdad Es más amigos claramente Se puede leer la palabra Air por Air Air ¿Cómo chingo se pronuncia? Bueno se palabraver Aparte también amigos por el lado interior Tiene unas letras muy parecidas Como pueden ver en las imágenes La verdad Garena se mamó con el diseño La verdad si les quedó con madre Tienen unos colores que combinan chido Sinceramente si yo tuviera el dinero amigos Yo si me los compraba Así que sin nada más que decir Los dejo con los tenis Y bueno amigos empezamos con un modelo Que pues muchos cuando empezamos a jugar Free Fire Y vemos en la tienda lo queremos comprar Y no sé si a ustedes también les ha pasado amigos Que pues dicen No mames se ven con madre Pero pues luego ves tus diamantes wey Y te aguitas verdad Estos tenis amigos Son nada más y nada menos Que los Air Jordan 1 Chicago Estos tenis que fueron el primer modelo Entre Michael Jordan y Nike Que durante un tiempo se usaron en la NBA Y estuvieron muy de moda Es por eso que cuando los vemos De alguna forma se viene un recuerdo En nuestra mente verdad Estos tenis en el juego Y en vida real se ven Para mi se ven chingones Se ven con madre Y pues acá en el Free Fire también verdad Son unos tenis que tu te los llevas a la escuela Y de repente te llevan morritas wey Osea todas quieren andar contigo Y hasta si wey tu cruz La que no sabía de tu existencia Te voltea a ver A pesar de que Garena las despiste un poco El parecido es muy evidente amigos Ustedes que opinan Como pueden ver Tienen los mismos colores Tienen el mismo diseño prácticamente Osea Todo está igual Son muy parecidos A lo mucho cambian Que en vez de ponerle el logo de Nike Ponen como que una tachita Así que pues nada amigos Ustedes que opinan de estos tenis Para mi es un 10 de 10 Así que ya sin nada más que decir amigos Los dejo con los tenis Y bueno amigos A continuación vienen unos tenis Que el diseño si se ve chingón Son unos tenis que A pesar de ser sencillos Si se ven muy chidos Según yo amigos Este pues estamos hablando De los Adidas NMD OG Vintage Unos tenis Que son de los más antiguos En el juego Y son de los que mejor se ven Verdad Actualmente Solo se pueden conseguir A través de cajas En la sección de paquetes Y en comparación Con el de vida real Prácticamente Se ven iguales Pero a la vez Se ven igual de chidos Verdad Osea es lo chingón aquí Que los copiaron Pero los copiaron bien Osea quedaron chingones Así que nada amigos No tengo tanto que decir Sobre estos tenis Así que los dejo Con ellos Y bueno amigos A continuación Se vienen unos Adidas Y estamos hablando De los Adidas Versus Advantage Estos tenis Que en el juego Lucen bastante bien Y combinan con todo Verdad Osea yo los he visto Que mucha gente Los combina con cualquier cosa Que al igual que los blancos Incluso yo tengo unos Bastante parecidos a estos Estos weyes Son unos genios Ya que en vez de poner Tres líneas Pusieron dos Y pues eso si La despistó machín Verdad Osea Estos tenis Se me hacen chingones En el juego Se ven chidos Y os los dejo Con los tenis Y bueno amigos Respecto a este modelo No quiero decir nombres De que es este wey De que a huevo Es este otro Ya que hay dos modelos Parecidos Entonces pues solo Les diré cual es cual Y ya dependiendo De cada uno de ustedes Dirán a cual se parece más Entonces empezamos Con estos que para mi Son los más parecidos Que vienen siendo Estos Adidas blancos Que se delata Que son estos Ya que como pueden ver Por los lados exteriores De los tenis Se puede notar Si wey Esas tres líneas Tan características De la marca Adidas Incluso al principio Yo pensé que se trataba Al cien por ciento De los míticos Nike Air Force One Que pues viéndolo bien También se parecen Bastante a ellos Osea la silueta Wey Y todo el pedo Pero que Como digo Pues esas tres líneas Significan Adidas Entonces pues Ya depende a cual Quieres que se parezcan En vida real Si para ti A pesar de que Se ven esas tres líneas Son Nike Son los Nike Wey Y se chingó el pedo Y pues estos tenis En el juego Son de los mejores Que existen Incluso me atrevo a decir Que para mi Son los top 1 Máscidos de todo Free Fire Ya que son muy versátiles Osea con todos los Que les pongas Se ve con madre Wey En vida real También wey Estos Nike Son de los mejores Que existen Wey Así que Nada En los comentarios Pongan que onda Cuál se les parece más Así que Nada Vamos con los siguientes Y bueno amigos A continuación Se vienen unos tenis Que quizás ya muchos Estaban esperando Wey Y quizás por los Que muchos Entraron al video Verdad Que viéndolo bien Tiene sentido Ya que vienen siendo Por así decirlo Los tenis de la Probablemente Mejor skin De todo Free Fire Y de no serlo Wey Pues de las Top 5 Mejores skins De la historia Del juego Verdad Y pues nada amigos El diseñador de esta skin Mis respetos Al Chile Se mamó el vato Y yo creo que se merece De parte de todos Los que estamos viendo Este video Se merece Unas mamadas Pueden ver como se ven En vida real Sinceramente Se ven igual de chidos Así que Los dejo con ellos Y bueno amigos Como estarán viendo En pantalla Estamos hablando De los Nike Mercurial R9 En color bronce Son unos tenis Que en su tiempo Todos los querían tener Ya que eran los que usaba El futbolista de momento Ronaldo Nazario Verdad Al igual que en estos tiempos Está Cristiano Ronaldo Cristiano Unas palabras Para la afición Muchas gracias afición Esto es para vosotros Está Lionel Messi Los tenis que usan ellos Todos los queremos usar Todos los güeyes Que juegan futbol Dicen Mira güey Los trae el Messi Esos yo los quiero Pero pues nada amigos En esos tiempos Ronaldo Nazario Era quien usaba Estos tachones Así que serán los más chidos En ese año Por así decirlo Son unos tachones Que el estilo es único La verdad Si se ve chido Y que sin duda Yo si usaría Para jugar futbol Amigos A chiles Se ven chidos Y nada amigos Los dejo con los tachones Y bueno amigos Como estarán viendo En pantalla Tenemos unos tenis Que salen en la tienda Y estamos hablando De los Nike Airports Y que como pueden ver En la vida real Y en el juego Se parecen bastante Güey O sea En el color güey La silueta O sea En todo se parecen Y que la neta Estos tenis Tienen mucho flow O sea Se ven con madre Al chile A mi me gustaron Un chingo Cuando los vi Y nada amigos Para mi Estos son un 10 de 10 La neta Los diseñadores Se la rifaron Así que Nada amigos Los dejo con ellos Y bueno amigos Esto ha sido todo Por el video Espero que les haya gustado Espero que se le hayan pasado Chingón Y ya se la saben Si quieren la segunda parte Pues suscríbanse Y dejen su grandioso like Ya que se vienen Otros tenis chidos De Free Fire En la parte 2 Así que Nada También quiero agradecerles Por todo el apoyo Que le han estado dando Al canal La verdad no me esperaba tanto Así que Nada Espero que estén al 100 Que se le estén pasando chido Que se le hayan pasado chido Viendo el video Así que Nada Nos vemos hasta la próxima Adiós Cuídense todos Adiós Son unos chingones